Y hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Chicos en el dia de hoy te mostrare, te enseñare el book para conseguir diamante gratis Sin tener que mover un solo dedo, sin tener que hacer pagina, sin tener que estarte metiendo en pagina ni nada por el estilo Chicos un saludo muy especial del Pante del Lobo Negro, te deseo muchas bendiciones, muchas bendiciones para ti, para tu familia La verdad que Dios te bendiga siempre crack, crack déjeme invitarle a un sorteo de 2000 diamante gratis que tenemos para los suscriptores Si chicos tenemos un sorteo de 2000 diamante gratis, así es que suscríbete ahora mismo crack Dale like, comparte el video y activa la campanita de notificaciones para que participes en el sorteo Crack déjame invitarte de nuevo otra vez mas a ser parte de la familia Lobos Negros La verdad estamos creciendo super rápido, ya somos 2.600.000 crack La crema grande, desde que yo vi esa cifra, yo dije wow, 2.600.000, cabrón Eso es épico, bro, épico, épico, te aseguro que llegaremos muy, muy, pero muy pronto a los 2.700 millones de suscriptores Así es que crack, vamos a suscribirnos de una vez y vamonos con el truco, vamonos con el video Don't underestimate me Que es así crack, lo que tenemos que hacer es Para enseñarte este trucazo que está super, pero super épico Nos vamos a una partida normal crack Y ahí en la partida te voy a enseñar a como conseguir unos 20, 30 diamantitos de una vez Crack, y te vas a acordar de mi, vas a decir, hey pero ese tío es una hostia wey, pero que le pasa Oye chicos, estamos contentos, estamos recibiendo la verdadera noticia De que ya vamos a sortear una skin super exclusiva crack, sea de mujer o sea de hombre Miren, estaremos sorteando una skin de mujer, como ya sorteamos una skin de hombre Ahora vamos a sortear una skin de mujer A las personas que están super activos en el canal, que siempre comentan crack Pues dale un comentario ahora mismo, déjame tu ID para hacerte un regalito muy especial De una skin o una mochila o una máscara crack Pues ya tú sabes, dame tu ID, que no se te olvide Que te estaré enviando un regalito crack, de parte del lobo negro Chicos, una vez estemos aquí chicos Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Nos vamos para este lado crack Vámonos para acá abajito crack Atención al bug, atención al bug Por aquí no, que ya me han cambiado el mapa Vamos a ver si llegamos Si, si llegamos Y lo que tenemos que hacer es crack Antes de que venga burra Nos salieron 10 de oro en esa huerta crack Pero no pasa nada Porque yo te voy a enseñar a como conseguirte Día 100 diamante crack Día 100 diamante Míralo aquí crack Escucharon esta música Yo le doy su espacio para que escuchen su música Bro Entonces lo que tenemos que hacer es una vez salir del lobby Este es el próximo bug Y el próximo truco lo vamos a conseguir aquí Que este si funciona 100% Lo vamos a duelo de escuadra antibomba Vamos al antibomba Para que ustedes vean donde vamos a encontrar Ahí crack Una cajilla de diamante super exclusiva Vamos a ver si lo ha buscado Entrenamiento, calario, escuadrón antibomba Chicos tenemos que entrar al cuadrón antibomba Y vamos a entrar de una Chicos pues te recomiendo Que dejes tu comentario Que dejes tu ID Porque estamos regalando esta mochila Estamos regalando mochila Skin de mujer Skin de personaje chico O si quieres este pantalón angelical Pues déjame tu comentario ahí mismo Bro Suscríbete al canal Crack, el lobo negro Freak Fighter Estamos activos todos los días Trayendo las mejores noticias Los mejores eventos Bro Muchas gracias para el canal La verdad estoy super contento con ustedes Super orgulloso La verdad De parte del lobo negro Estamos creciendo super rápido Para hacer un canal Pequeño la verdad Vamos super bien Crack Y vamos a llegar al éxito Crack Yo te lo aseguro Crack Mira yo he regalado ya una cuantas cosas Pero yo te voy a pedir ahora mismo Crack Un favor De parte del lobo negro Y la familia de los lobos Vamos por aquí Crack Que te voy a enseñar el bug ¿Dónde están los diamantes escondidos? Crack Vamos a ver si es por aquí Por aquí Pues bien Te voy a pedir un favor De parte del lobo negro Crack Y es que te suscriba Le de like Compartas el video Para que así participemos Y podemos regalar más cosas Crack Porque la verdad Si tú compartes el video Te suscribes Le da like Pues podemos regalar Muchísimas cosas más Porque así podemos tener Mucho más pasta Y podemos traer Mucho más regalo Así es que te voy a pedir De corazón Que te suscriba Que le de like Que compartas el video Para que así seamos Mucho más Chicos miren Aquí en el otro Que están los diamantitos Crack Es en el otro Vamos aquí Vamos a enseñarles este bug Que la verdad Yo me he encontrado este bug Y tienes que entrar Antes de que lo quiten Crack Este bug está súper épico Súper exclusivo Tú lo que tienes Es que venir por aquí Crack Listo Por aquí Crack Y vamos a encontrar Una cajita de diamante Por aquí Escondidita Crack Miren Una cajita de diamante Escondidita Ahí va a estar Crack Sin temerle Miren Aquí está Yo me encontré Esta caja de diamante Que está súper épica Y la verdad Trae como unos 160 diamantes Más o menos Dependiendo Así te pueden salir Unos 50 diamantes La primera vez Que yo me encontré Esta caja Pues me salieron Unos 55 diamantes Crack Así es Que vamos Aquí una vez A darle este bug No sé si fue la arena Que tiró una caja Y por equivocación Tiró una caja De diamantes Y la verdad Se le perdió Una caja Por aquí Crack Ahora no podemos Subir por aquí Ahora no sé Qué pasa Crack Ahora no la hemos Bebido Crack Ya no podemos Salir por aquí Y la bomba Va a explotar En 45 segundos Crack No vamos A eliminar Así es que I'm sorry Baby for you Crack No podemos Subir No podemos Subir Y la bomba Se viene La bomba De una Se viene La bomba Se explotó La bomba En 28 segundos Loco Vamos para allá De una Antes de que la bomba Explote Vamos para allá Crack Y ya me están Midiendo Un crack Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Me voy a explotar Con todo Pues bien Crack Bienvenido Todos Al lobo negro Free Fire La verdad Estoy súper Súper contento Con ustedes Vamos a explotar Esta bomba Crack Pero estos tipos No me dejan Explotar la bomba Explotamos La bomba Mierro Un live Épico Un súper live Por esta explotada De bomba Que le hemos dado Crack Así es que Vamos a dejar Estos tigres Aquí en tranza Para enseñarte Que es lo que vamos A regalar Crack Vamos a darle Banda A estos tipos Que no pudieron Explotar la bomba Entonces Estaremos Regalando Aquí en ropa Prestar atención Chicos Vamos a estar Regalando Lo que son Estas skins Miren Estas skins Que la verdad Están súper épicas Pero la verdad No me gusta Crack Estaré regalando Este pantalón Angelicar Para la persona Que le den like Compartan el video Y se suscriban Así es que Si tú quieres Si quieres Esta crack Miren Esta ropa Que está súper Pero súper Bonita Crack No sé Que a ti Te parece Si te gusta Este De verdad Me gusta Está súper Épico En las mochilas Crack Estaré regalando También estos pantalones Crack Que la verdad Como que ya No me